Bien, continuamos México, vívete. Tengo una super noticia. Fíjate, Renan Barrera, alcalde de Mérida, comentó que la ciudad fue reconocida a nivel mundial tras aparecer en el listado que se llama Best Big Cities, o las mejores grandes ciudades, de por cierto, Reader's Choice Awards 2022 de la revista con The Nest, Traveller. Los Reader's Choice Awards se celebran desde 1998, casi ya 25 años. Son los premios más antiguos y prestigiados del mundo que se dan en la industria de viaje. Haz de cuenta los Óscares del viaje. Reconocen la calidad de las ciudades, estancias y, claro, de los trayectos. La capital yucateca pasó de la lista de ciudades chicas a la de ciudades grandes. Y en esta de las ciudades grandes ya ocupa el cuarto sitio, o sea, está en el top 5. Cabe mencionar que es la única entidad mexicana en el top, por cierto. Cuando fue publicada esta lista, se describió a Mérida como una ciudad con calles coloridas y fachadas de la arquitectura colonial española. Y es que Mérida es un lugar hermosísimo.